Rompí los vidrios del carro de mi esposo. Me arrestaron. Ahora, ¿qué hago? Ok, so, vandalismo. Esto es una violación del Código Penal, sección 594. Si el valor de lo que usted destruyó es de menos de 952, eso es un misdemeanor, delito menor, conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. Pero, pero, si lo que usted destruyó es de más de 950 dólares, ahí es delito grave. Feronía, como dicen. Eso conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión. Ahora, es raro que una persona en realidad reciba una sentencia de tres años en prisión. La mayor tiempo se puede hacer un arreglo, un trato para evitar la cárcel, pero va a ser necesario, obviamente, pagar los daños. El problema, obviamente, es esto. ¿De dónde va a venir el dinero? Porque, si usted trabaja, recuerde que la mitad de su dinero es del esposo. Exactamente. Entonces, ahí es donde viene el dilema. Porque una persona tiene que trabajar, pero, pero va a tener que venir estrictamente de la parte de la, you know, de la esposa, si ella trabaja. Y es, you know, ahora, lo horrible es cuando el esposo es el que trabaja y la esposa no trabaja. Porque a la misma vez va de las dos formas. Porque recuerde que aquí, en el estado de California, tenemos el concepto de propiedad comunitaria. Pero, so, el dinero que gana el esposo es generalmente de los dos. So, en efecto, el esposo puede ser la víctima de este vandalismo, pero el dinero muchas veces va a venir del trabajo que él hace. Eso puede venir del cheque de él. So, en efecto, la misma víctima se está pagando. Pero, hey, pero aquí en California, si no hay ningún acuerdo, como dicen en inglés, a prenuptial agreement, acuerdo de pareja donde lo que es suyo y lo que es mío es mío, a veces la misma víctima, en efecto, tiene que pagar por su propio daño. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado penalista aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito y si necesita representación en corte, llame ahora mismo para hacer una cita. Recuerden que nosotros estamos aquí localmente en el área de la Bahía. Hemos resuelto más de 5,000 casos aquí en el área de la Bahía para la gente latina, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal privada para los latinos aquí en el área de la Bahía. So, llame hoy para hacer su cita ahora. Marque el número 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Alexander Cross, abogado criminalista.